saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo kinetic ego kart y como dice el título aquí el kart eléctrico más llamativo el momento bueno como sabemos este karting ecológico llega precisamente desde bulgaria y tiene prestaciones totalmente elevadas aparte de un diseño bastante llamativo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno los sistemas de profusión eléctrico están cambiando la movilidad y ya no solamente están presentes en automóviles o motocicletas sino que también lo están en bicicletas en patines y también en kartings estos últimos cada vez se están haciendo más populares sino es de extrañar porque ofrecen unas prestaciones elevadas y un diseño bastante atractivo cualidades que reúne la última creación de una empresa vúlgara llamada kinetic automotive el nombre de este modelo es ego kart y como su nombre lo anticipa es un vehículo de carreras totalmente eléctrico que llama la atención por su apariencia futurística merced a una carrocería hecha con impresora 3d con algunos componentes bastante vistosos y aerodinámicos así como iluminación con tecnología led el auténtico protagonista es un bloque eléctrico que tiene como potencia 20 kilowatts equivalente a 27,2 cv que tiene además como par máximo 90 nm y es capaz de impulsar a este cartín ecológico hasta los 90 kilómetros por hora desde parado con apenas en apenas 3,9 segundos además de eso la velocidad máxima del conjunto de 96 kilómetros por hora bueno la energía necesaria para alimentar a este motor eléctrico se almacena en una batería que tiene como capacidad 3,2 kwh que admite una carga rápida con potencia de hasta 15 kilowatts de manera que recupera el 100% en su capacidad en tan solo 10 minutos un tiempo más que suficiente como para recuperar el aliento después de una intensa competencia kart cuya duración no va a tener que superar los 11 kilómetros otro porque la autonomía que anuncia el fabricante aunque si se afloja el pie se puede aumentar el rango de uso bueno otro otros aspectos destacados acerca de este cartín ecológico es que incorpora una interfaz de desarrollo interno que proporciona información en tiempo real al corredor ya sea si está en ya sea si está ya sea si fuera este el estado de carga la batería o la telemetría a la vez que permite ajustar la entrega de potencia hacia el profulsor eléctrico la empresa vulgar vulgar tiene previsto comenzar la producción de este mismo de este mismo vehículo de carreras ecológico la primavera del próximo año 2021 y los libros de pedidos ya están abiertos y tienen como precio 11.900 euros algo así como 9 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós camifuera chau chau